¡Suscríbete! Pero hoy lo que vamos a hacer es coger el vídeo, vosotros vais a ver el vídeo entero y justo después vais a ver nuestra reacción. En este caso, lo que opinamos sobre ese vídeo, si nos tenemos que reír, nos reiremos, ¿vale? Porque va a ser grabado al mismo momento, lo que pasa es que vosotros lo veréis justo después. Sí, digamos que vamos a ir comentándolo según va pasando el vídeo. Eso es, pero con cortes, para que se haga más dinámico, vosotros no... Para que se os haga más amén. Eso es, y nos veréis en pantalla a nosotros completa, veréis el vídeo completo, con cortes y tal. Durará lo mismo de siempre, ¿vale? Lo que pasa es que este vídeo dura 14 minutos, entonces, si queréis, haremos dos partes. Una primera, que sería esta, y si os gusta, pues haremos una segunda parte. Dejar un pedazo de like si os gusta la manera en la cual vamos a hacerlo, y si no, pues ponedlo en los comentarios y volveremos a hacerlo como antes. Esto ya a vuestro gusto. Pero bueno, va a llevar un poco más de edición y tal. Para que veáis que nos centramos también en lo que queréis vosotros. Claro, también pensamos en vosotros. Y que no es solo por visitas ni nada de eso. Eso es, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Como algunos piensan. Con la mejor edición y todo. Así que nada, espero que os guste mucho, que os lo paséis muy bien. Y vamos a ver estos vídeos virales, a ver de qué tratan. Disculpa, ¿quién fue el pendejo? Yo, güey. Bueno, pues hemos empezado con uno así súper cortito, pero súper rápido. Ha sido gracioso en plan, le dice, ¿quién fue el pendejo? El pendejo que se ha chocado. Claro, el pendejo que se ha chocado. De los dos, y le dice lo todo. Eh, que he sido yo. Soy yo el pendejo. Así que, bueno, este ha sido muy cortito. Vamos a ver el siguiente. No mames. Ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme, mi hija. Ayúdenme, mi hija. Increíble. Uy, se puede caer de ahí, así a dar una bolita de mitad. Pero es que ha sido súper gracioso porque ha cogido, el otro tío iba tan tranquilo, y ha hecho un caballito, y el tío se ha ido para atrás, pero lo mejor ha sido lo que ha comentado. Ha dicho, ayúdenme, me siento raro, güey. Me siento raro, tío. Vaya, vaya, pero luego encima el otro tío se ha ido, en plan, se ha ido, y hasta luego. Sí, se ha ido. Venga, me lo ha dejado ahí, tío. Es que no sé si le estaría llevando a la escuela o algo, porque iba vestido de traje el niño. Entonces, yo qué sé, a lo mejor la ha dejado ahí en la escuela o algo, y él se ha pirado. Pues hasta luego, pues muchas gracias. De hecho, ya se ha bajado, pues venga. Adiós. ¡No le damos nada! ¿Están robando y todavía dicen que... ¿Qué te estoy robando? ¿Qué te estoy robando? Vamos a sumar, entonces, la... Ustedes están ahí, ¿qué te estoy robando? ¡Hala! ¿Está bien el alcoholismo? ¡Hala! 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 Vale, chicos, este tema me ha dejado un poco impactado, porque... En esta ocasión vemos ahí dos mujeres, bueno, una niña más o menos, y una mujer diciendo que... No, 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 no lo estamos robando, no sé qué, no sé cuántos Es super gracioso el hecho de que están ahí los tres tíos, eran tres o cuatro Y de repente están así suscretando la puerta Y de repente se ve como una pierna por detrás De repente meten ahí un patadón El tío sale volando, o sea, volando Ahora lo pongo en cuenta de repitir porque sale volando, literal Y luego después cuando ya se miran Pero coge y pregunta ¿A quién le pegaron? Y dice, a la puerta Y que Dios Sí, se van como en un coche, ¿no? Sí, o sea, se van echando leche, o sea, no sé qué habrían robado. Lo más sorprendido es la otra chica, como que la veía muy jovencita, ¿no? Para estar ahí robando. Pues a cosas estaban robando. Madre mía. O sea, es que lo que es así, no sé cómo habrían robado, o sea, qué habrían robado para que estuvieran ahí también. Porque había un montón de gente fuera también. Y increíble, de momento, locura. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Son dos chavales que se están pegando ahí en una habitación. Pero con un montón de gente alrededor, o sea, con otros, no sé si estaban en alguna clase de la escuela o era como una especie de habitación. Dos chavales con guantes de boxeo. A ver, no sé, yo supongo que empezaban así en plan broma, pero luego el otro le ha dado una... Escúchame, la mitad de la vida. Y la tumbada al suelo. O sea, pero escúchame. Primero, el primero, el que luego se ha recibido, o sea, el último que ha recibido, que se ha hecho KO, le ha metido una, la ha tirado al suelo y el otro luego la ha cogido así, y yo ¡boom! Y el otro ha volado así para atrás. Ha volado hacia atrás. O sea, extremo, yo no entiendo por qué, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? O sea, la gente que le puede pasar en la cabeza para hacer estas cosas. O sea, es increíble, madre mía. O sea, antes de los vídeos más virales. Sí, sí, o sea, los vídeos virales de 2019, así que nada, vamos a seguir, vamos a ver. Mi amor, ¿te has enojadita? Ey, bebé, te estoy hablando. ¡Ey! Dame un beso, dame un besito. Ándale, ya no te enojes, dame un beso mejor. Vente, ven, te hablo. Entonces ahí te quedas, mira los tacos ya, yo solo. Vale, chicos, ahora vemos a un perro actuando de novia enfadada. O sea, pero una actuación, o sea, chapo, yo al perro lo llevaba para, vamos, para hacer una película. Está enfadado. O sea, el perro enfadado, no le quería dar un beso, o sea, pues lo típico, cuando tu novia se enfada, no, te queda dar un beso, está enfadada. Total. Pero luego le dices algo, en plan, le quita la comida. En plan, le quita la comida y a comida. Y ya, pues, ya está, ya, no sé, le ha dicho algo de tacos, en plan, como que se los come él solo. Y el perro ya mira, en plan, quiero mis tacos. No, quiero mis tacos. Y más o menos, a mí me ha pasado con Patri, el hecho de estar enfada, y digo, ah, pues hoy no comes, hoy no cenas. No. Y ya, pues, se soluciona todo. Todo lo que ha ocurrido, todo lo malo, se va. Muy gracioso este perro, está muy, muy bueno. Vale, vale, este es de mis favoritos, tío, este es de mis favoritos, porque he visto varios así, tipo, en plan, la fondo de pantalla dormido, y luego justo cuando se pierde con los ojos abiertos. Estos son de mis favoritos, porque es la polla, o sea, es tener un fondo de pantalla interactivo, o sea, cuando tú lo vas a abrir, pues que de repente salga ahí tu amigo o tu novio. Me ha encantado esto, o sea, es muy bueno, muy bueno. Gracias. 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 Chao. Chao. Ronda de saludos para todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos para todos tus suscriptores.